¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, gente! Nosotros venimos de parte de los ángeles voluntarios de los universitarios aquí en el mercado. Ellos mandan a cada uno un muete y una aérea con refejeria. Así que ahí me pasó uno por uno. Aquí se lo vamos a ir entregando. Vale, vamos a ver.